Por fin voy a reclamar el Sonicore Me lo voy a equipar Después de completar la aventura principal una vez despierto Nos vamos a la Convergencia de Marte Convergencia de Marte ¿Qué nos pide? Completa la aventura una vez despierto Eso es lo que hemos hecho Derrota a 50 enemigos greeners fronterizos en la tierra Eso lo hemos completado haciendo los contratos para tener los planos de Gara Recoge 500 rubedos en misiones Eso lo hemos hecho en los contratos Completa Suissei en Mercurio Despeje el camino a través de Venus para llegar a Mercurio Tengo que jugar Panteón, Caloris, Helion Hasta llegar a Suissei Y ahí se completa la Convergencia de Marte Por fin llega Suissei Teno 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 Uy la alarma ¡Suscríbete al canal! Otra vez casi caigo Uy 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 hay alarma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos ya! Ya descubrió ya Rodolfo y con toda la baja pero quieto rodolfo ya por acá ya ¡Suscríbete! 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 en donde estoy componiendo de más allá ¡Suscríbete! 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 falle y que no está que no está que no está que escribir live Uy, Fear of Life, hay que hacer bien esto, Fear of Life, me quedé trabado, Fear of Life No, Uy, nada Dije la atividad de nuevo Ah, es así, Fear of Life, despacio Fear of Life Eso, por qué tú tienes hu store ¿Por qué tú eres, Fear? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? No te hagas, ¿no? No seas loco. Tiene a Gaias por venir de Hunter. 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 Tiene a Gaias. Tiene a Gaias por venir de Hunter. Tiene a Gaias. 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 Diene a Gaias. Tiene a Gaias. Ilamas. Tiene a Gaias! Tiene a Gaias. Tiene a Gaias! por acá y de la extracción perdí a la perdida el rador de lata mucho ¡Suscríbete! 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 es que no subí nada de rango ahora por fin Convergencia de Marte, antes tengo que jugar Eurasia para hacer la Convergencia de Marte, cuando termine de jugar Eurasia nos vemos en Convergencia de Marte, por fin completamos Eurasia nos vamos a Convergencia de Marte No, perrito, atágalo, atágalo Distráela, distráela No puedo instalar, se quedó Se quedó quieto ¿Qué es la? Muy rudo, eres, ¿o no? Tenemos una Reliquia, un Prana de Fragor, un nuevo Moth, que es Fenex de Hierro, hemos desbloqueado la aventura Corazón de Deimos, semente de Reliquia del Vacío, Núcleo de Energía de la Incubadora, para completar la misión Ayude de Kuro, acá te lo dan el Núcleo de Energía de la Incubadora, el Archwing, la aventura Escáner de Códice 25 ¿Alguien te dio algo? Ya completamos la Convergencia de Marte, nos vemos, bye bye